Para continuar con nuestras clases de Excel, vamos a revisar quizás una de las características más atractivas de esta planilla de cálculo. Esta es la generación de gráficos. La vieja frase dice que más vale una imagen que mil palabras, y esto se refleja precisamente en la interpretación de nuestros datos. Podemos hacer todo el esfuerzo para generar tablas con la mayor cantidad de información y lo más claras posibles, pero siempre un gráfico va a ser útil para representar o para comprender esta información de una manera visual. Excel genera todos los gráficos o nos permite generar los gráficos utilizando opciones de menú. Vamos a revisar en este curso los tipos de gráficos más comunes, que son El gráfico de columnas El gráfico de barras El gráfico de líneas El gráfico de circular o pie, como se decía antiguamente El gráfico de áreas Y el gráfico de dispersión El gráfico de columnas Principalmente nos permite representar Porque esa es la idea de tener distintos tipos de gráficos Poder representar la información de distintas formas O ver la información de distintas formas En este caso, el gráfico de columnas Nos permite comparar Distintos valores Y rápidamente poder diferenciar los valores que son mayores y los que son menores Por ejemplo, si vemos el primer grupo de columnas Podemos ver que azúcar Que está representada por el color verde Tiene la mayor cantidad comparado con arroz Que está representada en el color azul Y así podemos ir viendo mensualmente Acá están los meses Como va evolucionando esta venta A diferencia del gráfico de columnas El gráfico de barras Se muestra en forma horizontal Estrictamente son lo mismo La forma en que lo voy a dibujar Si es de barras O sea en forma horizontal O de columnas Es decir, en forma vertical Va a depender de como nosotros Queremos presentar estos gráficos Por otra parte El gráfico de líneas Me permite ir viendo la variación de los valores En este caso En el tiempo Y podemos ir viendo Digamos Como va fluctuando Digamos Estos valores El gráfico de pie Cuya única limitante es que Puedo representar solo una serie a la vez Me permite dividir El todo En este caso El total de ventas de arroz En sus porciones mensuales Por ejemplo Dice Que en Septiembre Hubo un Perdón En septiembre Hubo un 3% O sea Del total de ventas de arroz Que en este caso serían 11.025 La venta de septiembre De arroz Equivale a un 3% O sea 365 El gráfico de áreas Me permite ver El área debajo de la línea Si se fijan En el gráfico lineal Que son solamente las líneas El gráfico de áreas Me está dibujando El área Bajo esa línea Y también me permite ver Variaciones O poder comparar Digamos Fluctuaciones Entre los distintos valores Y por último El gráfico de dispersión Lo que permite Es generar una relación Entre dos puntos X e Y En este caso Para lo que me sirve El gráfico de dispersión Es por ejemplo Para estudiar El comportamiento De una función Aquí Traté de simular El comportamiento De una función lineal Si vemos la función En la barra de funciones 3 por Lo que está en la columna A2 O la celda A2 Más Un número aleatorio Eso Me va a mostrar Una tendencia A una función lineal Si es que se fija Durante las próximas clases Veremos la forma De construir un gráfico Y además Utilizar algunas características De Excel Que lo harán Más atractivo Visiblemente